La Kubrick Ranger es un prototipo perfecto entre bicicleta eléctrica y moto de trial que será perfecta para aquellos que quieran surcar la naturaleza con un cuadro y un marco únicos complementados con un centro de gravedad bajo la Kubrick Ranger ofrece una mejor estabilidad en cualquier terreno sin límites a su libertad de movimiento para poder ponerse de pie saltar y acelerar con comodidad enfocada para un uso fuera del asfalto es un prototipo que deja claras sus intenciones además de sus especificaciones por su estética para acompañar más aún su imagen campera los dos únicos colores en los que estará disponible la Kubrick Ranger serán verde militar o negro la versión estándar se alimenta de un motor de 14 kilovatios lo que le es suficiente para alcanzar los 50 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora en caso de optar por la opción de doble batería la autonomía dependerá por tanto de la variante que escojamos Kubrick afirma que de usar toda la potencia del motor con una sola batería recorreríamos 30 kilómetros y con la opción de doble batería en el modo de menos consumo se podrían alcanzar 96 kilómetros de autonomía también habrá disponible una versión de 8 kilovatios pero sobre esta variante no han dado datos a conocer tiene un asiento con elevación de aire que puede guardarse para montar en senderos rigurosos solo de pie o volver a levantarse para paseos sentados más tranquilos toda la bicicleta está hecha a mano por los propios técnicos de Kubrick en la fábrica lo que la hace una muy exclusiva adquisición en ex table en un movimiento audaz que redefine el concepto de muebles de sala en ex table ha presentado su última innovación la mesa de centro digital un producto que promete transformar su sala de estar en un centro de vida multifuncional durante años las mesas de centro han sido vistas como meras piezas decorativas en nuestros salones en ex table desafía esta noción con un diseño que integra la utilidad de los paneles inteligentes en una mesa de centro tradicional la pieza central de este producto innovador es una impresionante pantalla lcd 4k de 43 pulgadas que transforma la mesa en un centro de entretenimiento e interacción perfecto para todo desde reuniones familiares hasta noches de juegos la mesa de centro digital la next table se ejecuta en el sistema operativo android con 128 gigabytes de almacenamiento y 8 gigabytes de memoria ram lo que permite a los usuarios descargar y operar muchas aplicaciones no se trata sólo de ver imágenes de alta definición esta mesa es el paraíso de los jugadores ya que admite dispositivos como switch y juegos de mesa clásicos para hasta 6 jugadores la experiencia se enriquece aún más con bluetooth 5.0 wifi 6 y varias interfaces integradas incluye puertos hdmi y usb 3.0 para una fácil conectividad en ex table lleva la vida inteligente al siguiente nivel al admitir plataformas de automatización del hogar como google assistant y amazon alaxa esta integración convierte la mesa de café en un tablero inteligente convirtiéndola en un elemento clave en la vida diaria la mesa de centro digital de en ex table no es sólo un mueble es una revolución en el estilo de vida promete hacer la vida hogareña más inteligente e interactiva yendo más allá de los límites de las mesas de café tradicionales y hacia una vida moderna y multifuncional su precio es de 799 dólares vilain moto 2 vilain es una firma de origen británico que revolucionó el mercado mundial con sus dispositivos de navegación para ruteros que reemplazan al teléfono móvil el nuevo vilain moto 2 agrega un mini mapa y un navegador satelital sencillo este gadget fácilmente adaptable al manubrio mediante un soporte tiene forma circular y se conecta con una aplicación para apoyo android en el teléfono inteligente del usuario a través de bluetooth se usan los datos al salir a la ruta pero luego no es necesario ya que queda con señal satelital en viaje los usuarios pueden optar incluso por una navegación elemental estilo brújula con una flecha que gira en la pantalla indicando el destino final este dispositivo también ofrece el modo ruta con la típica guía y con una señal lumínica que se activa en cada lateral de la flecha indicando el lugar de giro para mayor comodidad la distancia restante hasta el momento de doblar se visibiliza debajo de la flecha en la función ruta del moto 2 se incorpora a la pantalla un mini mapa de calles del área cercana de esta manera el conductor se va ubicando rápidamente como en otros gps los usuarios pueden seleccionar rutas alternativas más cortas o anclar la ruta por defecto el pila en moro 2 muestra reloj velocímetro y odómetro el hardware mejorado brinda una pantalla tft a color anti reflejo de alta resolución también alertas audibles y led de próximo giro su batería es de 600 miliamperios para durar hasta 14 horas de funcionamiento asimismo es resistente al agua con certificación ip67 esto se traduce en que puede sumergirse hasta medio metro durante 30 minutos pesa apenas 42 gramos y se presenta con opciones de carcasa de polímero y aluminio o totalmente de aluminio y su precio en amazon está alrededor de 250 dólares imagina un panel de vídeo minimalista y decorativo que te brinde una experiencia de audio privada solo para ti se llama focus on un parlante de vídeo con sonido direccional de una forma similar a como se transmite la luz focus on transmite sus ondas de sonido directamente a ti de esta manera puedes disfrutar de un audio privado y personalizado mientras haces tu rutina de ejercicios ves un partido en la tele o juegas un videojuego sin molestar ni interferir con lo que están escuchando los demás inclusive si están en la misma habitación o sala de la casa la revolucionaria e innovadora tecnología de focus on permite brindar audio de muy alta calidad directamente hacia donde estén orientados sin necesidad de los parlantes tradicionales el panel de vídeo por sí mismo es donde se genera el sonido de manera direccional libérate de audífonos y cables molestos mientras disfrutas de un entorno virtual de sonido en 360 grados en ambas posiciones tanto vertical como horizontalmente te brindarán un efecto acústico único ya sea que estés disfrutando de tu tiempo libre en casa o teniendo una videoconferencia en tu oficina focus on te brindará una experiencia de sonido en 3d totalmente inmersiva haciendo tu audio más cómodo y privado gracias a su diseño minimalista y su estética insuperable focus on funciona y encaja perfectamente como una pieza decorativa en tu hogar u oficina su precio está alrededor de los 300 dólares eco flow glaser si te encanta ir a la playa o a la montaña ya sabes que una de las cosas más importantes es el tema de refrigeración y conservación de los alimentos para solucionar todo eso llegó eco flow glasher el nuevo eco flow glasher es un modelo completo de frigorífico portátil con compresor de refrigeración y sistema de energía eficiente tiene un diseño moderno y atractivo con acabados externos y detalles como las asas y las ruedas extraíbles que lo colocan claramente en la gama alta de este tipo de equipamientos tiene unas dimensiones que le permiten ofrecer una capacidad de carga de hasta 38 litros pudiendo habilitar una zona de frigorífico y otra de congelador de manera separada en cuestión de segundos su capacidad de enfriamiento es muy amplia va desde 25 grados bajo cero hasta 10 grados centígrados funciona tanto con 220 como con 12 voltios además admite un funcionamiento completamente autónomo gracias a una batería extraíble que podemos recargar de la manera tradicional o incluso usando placas solares uno de sus aspectos más resaltantes es su capacidad de fabricar cubos de hielo en tan solo 15 minutos le añades agua y con solo pulsar un botón en unos 12 a 15 minutos el compresor de 120 vatios se encarga de tener listos 18 cubos de hielo a la rapidez de enfriamiento del compresor hay que añadir el gran aislamiento del frigorífico para conseguir una mejor eficiencia su precio está alrededor de los mil doscientos dólares beat bar 2 entendemos que todos tienen diferentes necesidades cuando se trata de tareas diarias por lo que poder almacenar y utilizar brocas hexagonales estándar de un cuarto de pulgada que ya tienes te permite personalizar rápidamente una barra de asistencia según tus necesidades es por eso que pegadía de sand dio con la solución fabricada en titanio sólido de grado 5 les presentamos la ve par 2 la nueva barra de brocas personalizable con botón deslizante cuerpo totalmente cerrado dos ángulos de transmisión de fuerza y un clip de bolsillo para su cómodo transporte tiene la capacidad de poder almacenar y utilizar ocho brocas hexagonales estándar de un cuarto de pulgada también posee una extensión y una funda de cuero incluidos vienen dos colores los cuales son negro y gris ideal para llevarla donde quiera que vayas la de par 2 es la compañera perfecta cuando siempre quieres estar preparado para cualquier eventualidad su precio está alrededor de los 110 dólares acaso simor las gafas acaso simor son un innovador dispositivo de visión nocturna que combina tecnología de inteligencia artificial y visión a todo color estas gafas ofrecen una experiencia de visión nocturna excepcional permitiéndote ver en la oscuridad con colores vivos y claridad sorprendente también cuentan con modo infrarrojo para una mayor claridad tienen unas dimensiones de 162 por 120 por 69 milímetros y un peso de sólo 500 gramos lo que las hace livianas y portátiles están fabricadas con plástico abs pl resistente lo que les otorga durabilidad y resistencia su tamaño compacto y peso ligero las hacen ideales para llevarlas contigo durante tus actividades nocturnas una de las características más sobresalientes de las gafas acaso simor es su capacidad para ofrecer visión a todo color en condiciones de poca luz gracias a la tecnología de inteligencia artificial integrada estas gafas permiten una visión nítida y detallada incluso en la oscuridad los colores se reproducen con precisión y vivacidad lo que te brinda una experiencia de visión nocturna excepcional además de la visión a todo color su modo infrarrojo le permite obtener una mayor claridad en entornos extremadamente oscuros cuentan con certificación ipx 5 lo que las hace resistentes al agua gracias a su lente de alta calidad y a su capacidad para amplificar la luz estas gafas te permiten ver con detalle incluso a largas distancias la pantalla interna proporciona una visión cómoda y clara sin la necesidad de acercarla demasiado a tus ojos la autonomía de su batería se extiende a las 8 horas de uso continuo y tienen un precio de 180 dólares artemis si eres aficionado al tiro con arco y flecha entonces este innovador invento está hecho para ti artemis sigue el modelo de un arco físico que se puede sostener y tensar como los de verdad wonder feather promete una experiencia de tiro con arco real pero sin una flecha de verdad volando por tu salón o sala de juegos gracias a un chip de posicionamiento inteligente que tiene incluido según el fabricante artemis también ejercita tus músculos y quema calorías mientras juegas el paquete ofrece toda una gama de accesorios incluidos varios videojuegos digitales también hay otros paquetes entre los que elegir como un molde inalámbrico accesorios adicionales o dos arcos para el modo multijugador entre los juegos incluidos están disparar a frutas disparar a dianas o incluso una cacería de lobos puedes jugar solo con varios jugadores en línea oa pantalla dividida en varias plataformas como televisores inteligentes tabletas etc también es compatible con realidad virtual a través de las maracas 2 o pico 4 el equipo puede adquirirse en la plataforma de crowdfunding y su precio está a partir de los 99 dólares el artículo que les presentamos a continuación no es un innovador invento pero si una obra de arte digna de admirar team kick portal pisto para los amantes del cosplay y coleccionistas de videojuegos team kick ha creado una réplica exacta y tamaño real de la pistola de portal del afamado videojuego portal 2 ideal para decorar tu estudio gamer o simplemente tenerla en tu colección esta pistola cuenta con función de gatillo para activar las luces que simulan rayos y activan los sonidos que tienen incorporados también trae las garras decorativas y una base para posarla y poder exhibirla en tu colección no se descartaría la idea de usarla como una atractiva lámpara y tiene un precio de 180 dólares echo gear sound extreme cada vez que vamos de excursión al campo o la montaña siempre queremos estar acompañados de una buena música para esto los fabricantes de echo gear crearon la sound stream una barra de sonido integrada con luces en 360 grados certificación y px 6 de resistencia al agua y 500 vatios de potencia lleva tu música a cualquier aventura que tengas con la sound stream de echo gear la sound extreme está fabricada en un material muy resistente con una base universal que se adapta fácilmente a muchas superficies para que puedas llevarla en cualquiera de tus vehículos está disponible en dos versiones la de 500 vatios y otra de 300 vatios según la necesidad del usuario consta de puertos usb 3.0 para cargar dispositivos o conectar memorias panel de control central control remoto y conexión por bluetooth 5.0 la cual le permite emparejar dispositivos a mucho más distancia y varios al mismo tiempo además funciona perfectamente con servicios de streaming como spotify itunes y amazon music es la compañera ideal para todas tus aventuras y su precio está alrededor de los 500 dólares esto es text mind si te gustó nuestro contenido no olvides suscribirte al canal darle al botón de like y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subamos nuestro próximo vídeo hasta la próxima